El Cosechero Gracias por la percusión y todo ¿Estamos? ¿Está corriendo el relojito? Sí Creo Ahí Vamos El viejo río que va Gozando el amanecer Como un gran camalotar Lleva la barza en su loco va y re Rumbo a la cosecha El Cosechero yo seré Y entre pocos blancos Mi esperanza cantaré Por manos curtidas Dejaré el algodón mi corazón La tierra del Chaco Quebran llena y montará Venderán mi sangre como roncos a bugar Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va Que se va Que se va Plata blanda mojada De luna y sudor Y un ranchito borracho De sueños y amor Quiero yo Algodón que se va Que se va Que se va Plata blanda mojada De luna y sudor Y un ranchito borracho De sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo Paranquera ya se ve Y en la costa un acordeón Y viento va Su lento chaval Rumbo a la cosecha Cosechero yo seré Y entre pocos blancos Mi esperanza cantaré Por manos cumplidas Dejaré en el algodón Mi corazón La tierra del chapo Que la llena y montarás Venderán mi sangre Como roncos a bugar Y será en el sur con mi sombrero Bajo el sol Faro de luz Algodón que se va Que se va Que se va Plata blanda mojada De luna y sudor De un ranchito borracho De sueños y amor Quiero yo Algodón que se va Que se va Que se va Plata blanda mojada De luna y sudor De un ranchito borracho De sueños y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo Impresionante Muchas gracias 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 ¡Gracias!